Hola amigos de Latinoamérica, hoy día estamos en nuestras oficinas de Miami en 600 Brickell, en pleno downtown Miami. El que no sabe, este es un ambiente de espectro sumamente desafiante, hay mucha interferencia de refe en el aire, sin embargo aquí puedo lograr una muy buena distancia con el nuevo receptor ADX5D, que ahí lo podemos ver que se está usando en este mismo momento para grabar el audio que estoy hablando. Yo estoy hablándoles ahora con un ADX1M, que lo tengo aquí, y también con un micrófono Twinplex TL45, con el conector Lemo, con el cable muy delgado. Entonces así podemos lograr una muy buena distancia en filmaciones, ya sea de televisión, noticieros, producciones, donde podemos usar ADX5D con cualquiera de los micrófonos de la línea Accent Digital, ya sea la línea ADX, AD, como el AD3 plugón, o los micrófonos que tienen el cambio de frecuencia como ADX2, ADX2FD, o inclusive el mismo ADX1M. Entonces así podemos lograr muy buena distancia desde la cámara para poder lograr esa captación de sonido que necesitamos lograr. Entonces espero que también hayan visto el timeline que estamos grabando al mismo tiempo con Wireless Workbench. El timeline nos permite ver cuánta calidad de RF tenemos, la calidad de la señal, la calidad del audio también. Entonces podemos notar la captación del mismo micrófono para poder ver cómo está captando el micrófono y poder tener un récord de cómo está grabando el micrófono. Entonces creo que pueden ver cómo mientras he estado caminando, cómo ha podido captar el micrófono desde la distancia que hemos podido lograr, que es una distancia de un poco más de 50 metros. Y bien, así podemos lograr una excelente captación, una excelente estabilidad de señal, cómo se puede lograr con Accent Digital, pero ahora con el formato más portátil como lo es el ADX5D. Muchas gracias.